Ella es calladita Pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Cosándote la vida Como deseo Ok Google, apagar el dedos Hola hola, ¿me escuchás amigo? Si me escuchás Si, te escucho, te escucho, ¿cómo va eso perrito? Esperá que acá es pretty Ya tú sabes, no hay más nada perrito ¿Qué onda? ¿Cómo va tu día amigo? Mira todo, con un m4 silenciado Nada, me desperté como a la... Uy, la hipo me puse A ver un rato en la serie Fumí a jugar al LOL Me trajeron a una chica y cultivó una mía Me fumé una bomba, me estoy tomando un minard ¿Verdad? ¿Qué pasa entre piada? Tranquila, relajado usted Y yo nada, acá en el stream te abarra el pedo Y dije vamos a llamar a un amigo hoy, ¿qué onda? Conta Mándale ahí un yarabo a los pibes, mandale un abrazo al Fran Ahí, le mando una energía a 9Z Gracias guacho Salió bien por suerte la segunda fecha del torneo de hoy Y el lunes se juega la otra, ¿Vas a jugar? A ver Aquí hay que jugar El lunes, tenés día para practicar, preparate Soy malardo Yo también, si maldísimo, jugué 3, 4 veces Yo por la cabeza en la chat, ¿entendés? Yo le mandé llegar así, vos me cago risa Aparte va a ser un influencer y un pro player O sea que te va a tocar con alguien que juegue piola, ¿entendés? Vos podés llevarle las mini nomás Y acompañarlo nomás Ahora te toca con un king Te rebolaban la cabeza Porque empiezan a construir pared de madera, de chapa, de ladrillo, de membrana Pum, te hacen chimenea, todo Te construyen dos árboles, tres jardines, dos granjas Y yo por ahí con una pistolita ahí abajo mirándolo como construyen todo Y me la baja, boludo Por eso me gusta el CS, ¿entendés? Corté ahí, pum, tiró una gorra de una Te sentís rebrero Claro, boludo, son todos terribles al vanilo, boludo en el Fortnite, ¿entendés? Son todos redes paraguayos ¿Qué estás haciendo en la people? La people, nada, acá estaba medio cascado porque recién hicimos un sorteo y ganó un pibito Un guachín, muy guachín Que me mandó este audio, escuchá, ¿dónde está, eh? Lo amo, no, lo amo, lo amo Le mandé un audio y me mandó esto, escuchá La cara del final de século Gato, te amo una banda Mal, te amo Re guachín y se ganó un offy de Broppo Hicimos un sorteo ahí en Bros Y nada, recién terminamos el sorteo Prendimos hace un ratito, miramos un par de videos Nada, buenísimo, amigo, tu vida, bueno Nada, qué loco eso que decís, amigo ¿En serio? Claro, guacho Qué locura, amigo Qué locura, un tema con Leon G Que con Indio Solar Y guachín Para que se le remulió, se le muere al disco Hay que guardar Un pará que justo aquí Abrió el Twitch y se me encimaron lo de audio Vamos a ir a ver al DIP y se fue la entrada, guacho Qué onda Y yo una vez fui Bueno, yo después de que lo traje en stream Pegamos una re onda con el chabón todo Suena el nuevo, guacho Aplaudo, guacho Aplaudí, Fran Eh, eh, eh Suena el nuevo, aplaudí Eh, Duco, vos sabés que yo aplaudo con una mano, amigo Jajaja ¿Cómo haces? Mirá, estás mirando a la esterina, ahí te muestro Mirá, escuchá Sí, sí Pero me vas con directo No, guacho, no No, gato No, suenan fios, amigo Te faltan unos huesos Pará, gato Ahí va, hay huesos No, amigo No, amigo Te tenés que hacer un fin con la rosalía Le muevé los dedos Un fin con la rosalía Le mando Olvidate Conseguime el número Yo le hablo ¿Qué? ¿En serio? Jajaja ¿Qué onda? ¿Estás haciendo música ahí en cuarentena? ¿Te pintas el algo? O estás pará Sí, siempre No lo puedo evitar Igual corté Justo conmigo vive Maurito Que es mi productor El Bless No sé si lo viste en varios temas de productor Sí, sí, sí Lo conocí hace varios años Y él vive conmigo en los trajes de Tucumán De hecho, hoy sale un tema con su mejor amigo Que es Brunito Que a los dos los hizo venirse de Tucumán Que es Zinc Sale un tema con Zinc El mío y con Zinc Bueno, y Bless, Maurito el productor Se volvió a Tucumán con su familia Por esta vaina de El coronavirus y todo Para estar con ellos Entonces como que me estoy grabando yo mismo, viste Y a veces jodido Como Grabar algo y que después a futuro eso sirva para usarlo En un audio real, digamos ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál es la comida favorita del Duca, amigo? Creo que me lo preguntaron el otro día que estuvimos streamiendo, cabrón Pero... Y tienen algo místico las milanesas, ¿no? Las milanesas y el puré tienen algo muy místico No se puede joder con las milanesas y el puré, no, no se puede ¿Cuál es tu comida preferida, Juaco? Y a mí me gusta mucho la milanesa y la puritana con puré Hay algo que no me gusta O sea, no es que no me gusta Pero las papas fritas no me llaman mucho No, no, las papas fritas a mí no me llaman tampoco Bien ahí, guacho Yo no soy la papas fritas Pero el puré, amigo Cada vez que lo digo Cada vez que lo digo me barren todo El puré A mí también, guacho Pero como que no me llaman Ya fue las papas tan ahí No, no puede ser Pero el puré como que tiene místico Tiene otra cosa, amigo Fui en España y gira y no hacían puré, boludo Y yo estaba reenojado, boludo A mí me regusta el puré, boludo ¿Cómo no vas a hacer puré, boludo? ¿De carne o de pollo, perro? Sí, sí, pata que sí De carne, de carne, macho De carne, porque vos sabés Sí, olvidate, de carne La mamá hace la de carne A mí me gusta más la de pollo A mí me gusta más la de pollo Pero porque me acostumbré Pasa que tengo comidas Que comía mucho de chico Y después como que de grande me aburrí Por ejemplo, la polenta de chiquito me encantaba Yo me acuerdo de la polenta me encantaba No, guacho A mí no me toqué la polenta Juego, nos agarramos las piñas, amigo Igual, ojo Yo no es que no me gusta Es como que me da lo mismo O sea, a mí no hay nada que no me guste O sea, si yo voy a tu casa, ¿no? Hay cosas que yo no elegiría para comer Que son lenteja, polenta, churrasco de hígado Que son cosas que yo no elegiría para comer Pero si yo voy a tu casa Y me sirvió un... Viene tu mamá, viene la Sandra Y dice, bueno, loco, voy para comer Churrasco de hígado con lenteja y un polenta Yo no voy a sacar nada Me lo clavo de una, ¿no? No digo nada Polenta puede pasar Polenta puede pasar Churrasco de hígado, ¿no? Porque esas carnes así raras Yo no como ninguna Y mi mamá lo sabe así Y vos sabés La Sandra es la Sandra Como que vos sabés Claro, claro, liate, you know Ella sabe, ella sabe, ella sabe Claro, bueno, pero lo que voy es que... Un... Un mondongo Y... Te revolve la cacerola por la cabeza Ahí está, una pregunta del chat El Duco, ¿toma mate? Mmm, qué miedo No, no tomo mate jamás, nunca, nunca Nunca, jamás, nunca Amigo, ¿podés creer que yo tampoco tomo mate? Yo ni a... Amigo, no tomo... Unicornio El mate es una mierda Te lo digo Bien, 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 bien Hasta mirá esta frase Te lo digo, amigo El mate es una mierda Perdón, loco, perdón Pero para mí me parece una cagada No, no tomo mate Ni amargo, ni dulce, ni nada Ah Ojo Está Duco, buenísimo Ay, sí Esta, 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 esta ¿Se viene un FT con los chachaleros? Según que no nos puede ganar No, me la conté Duco Se viene un FT con lo del fuego ¿Salís a bailar todavía? Sí, salís a bailar ¡No, viejo! No, yo no puedo hace mil años Pasa que me... Ah, para ver el color Ya ni siquiera es que me molesta a mí Pasa que la gente que tengo alrededor Tal vez se tienen que acostumbrar a que Eso No les moleste Que a mí se me acerque la gente, ¿entendés? Claro Porque yo ya estoy acostumbrado A mí se me acerca como Estás loco y estás la mejor Son normales Pero la gente que está conmigo A veces se siente incómoda por mí Cuando no lo tiene que hacer Entonces Es difícil salir con ellos, ¿entendés? Ellos piensan que yo la malflasho o algo Pero para mí está todo pri Que yo salgo, soy normal ¡Pum! Le mando la misma cara de rope Es que sí, o sea Vos ya te podés tomar esta vida A mí me pasa la misma O sea No tanto como a vos, obviamente Pero Por ahí me dicen No te molesta tanta gente encima No sé qué Y digo no Me molesta más por ahí Por la gente que está conmigo, ¿entendés? Que corte se tiene que comer a veces Esa secuencia Claro O piensa O piensa que Que no sé Depende de la sensibilidad de vos Bueno, yo la amo a los carones No sé cómo explicarlo La gente que me sigue es de especial, boludo No, no No sé No lo puedo explicar Y yo sé que a ustedes les pasa un nivel Quizá O sea No es la misma cantidad de gente Pero parecido también Sí, sí, sí De exponencial O sea, de sentirlo De captarlo Claro Acá Pezzetto Pezzetto tiene una pregunta Una pregunta para vos Si Fernet o Vino ¿Fernet o Vino, Juaco? ¿Fernet o Vino? ¿Fernet o Vino? ¿Yo Fernet? Yo Fernet Un trompetero amigo y va a entender ahí lo que lo asile porque te deja ahí en un punto en el cual salía a perrear y... Excelente. Buenísimo. Uh, le metemos un peseto al discorcillo, olvídate. Le metemos un peseto al discorcillo, olvídate. Te querés reír... No, no sabés cómo la cagué. No, no, acá estamos en tres teatros que tuve que firmar para los libros de los teatros. Uno en Toluca, 50 años del Teatro Nacional de Toluca, se cumplía en el día que yo tocaba. Tuve que firmar, no sabía escribir, me temblaba la mano. ¡Corre encima! Escribí, duqui re mocha, amigo. ¡Corta! Con una cara re rara, amigo. ¡Qué lindo! Ahí te tenés que dar, tenés y uno, ¿qué mirá, gato? Corta, firma así, ¿cuál hay? No, yo firma así. En un momento, ¿sabés por qué? Se viralizó mi pasaporte, creo, porque me tiró la firma por eso, porque como que... Nada, de guachín no escribí, amigo. Estaba re enverretiñado, no sé, yo no recuerdo que en cuarto grado ya... Ahora te escribí, amigo. No escribí, amigo. Los profesores se enojaban porque no es que yo era un boludo, era un gil, ¿entendés? Estaba re ready y se enojaban, boludo. Y nada, no tengo la habilidad de escribir, boludo. Bueno, amigo, ahí yo posta que me animo. Me animo a que, tipo, nos juntemos y que Duco me haga un firme en la pierna. No importa lo que te salga, amigo, no tiene que quedar bien. Vos me tenés que tratar a mí. Si vos te animás, yo te lo hago, perro. Yo no tengo drama. Bueno, yo si quieren le presto a la máquina. Yo no tatúo, pero vos se tatúan entre ustedes. Escuchá, vamos a hacer eso y lo que hacemos lo ponemos en stream. Que se pongan, que se pongan a donar, pum, no sé cómo funciona, pum. Y todo lo que juntamos lo hacemos para hacer a los cabrón de los que estábamos hablando ahí, pum. O lo que sea. ¿Cuándo sale tu próximo disco, Peseto? Un tema de Peseto me serviría un montón, igual. Amigo, no, sería nefato. Nada, amigo, me serviría un montón un tema de Pes. Pará, me estás tratando de motivar para que tatúes todo y después te vas a tirar para atrás y yo te digo que grabe algo. ¡No! No, no. Bueno, sí, tendría que prepararme, puto. Prepararme. Bueno, bueno, sí. ¡Vamooo! ¡Re pillo, Peseto! ¿Viste? Se lo decía el du... No, bueno, entonces sí. Yo quiero sacar una cumbia, quiero sacar una cumbia con el hippie, guacho. Bien, bien. Lo que pasa es que justo hay una drama, pandemia. Es juega que la rompen. Pero esto mete la dedicación. Sí, sí, haced lo opuesto. Me junto con vos, escribimos la letra todo, te ayudo. O sea, yo no te voy a decir qué escribí, pero te ayudo a incentivar hasta que vos te influyas todo. Te juro, de piola, de piola. Nos cerramos en el... Serió la buena conga. Serió la buena conga. Nos cagamos de risa, macho. Un lanzado wheel de un par de fernés y la escribimos. ¿Vas a ver? Me subo al 24, boludo. No me para nadie. Eh, jefe. No, eh. No, eh. Igual que la bomba de papa. Arriba de la mesa no, no me mira así. No me mira así arriba de la mesa no, te lo dije mil veces. Se para de Walter, gato, ¿no? Acá manto yo... ¿Qué? Se para de Walter, jefe, ¿no? Acaba de volver, boludo. Volvió hace 3 días y se para el flash con una pantera negra, gato. Pará, ¿y la comida preferida del peseto? Eh... Y la mila y la hamburguesa, amigo. No me tengo que poner así porque no se lleva arriba también. Milanesa y hamburguesa. Claro, el peseto es fan de la burra, de verdad. Es muy rogero. Soy fan de las buenas hamburguesas, pero... Me gusta la mila de carne con limón. Llega al Duco Banca. Mila sola de carne con limón. ¡Limón, limón! ¿Vas a ver, peseta? ¡Limón, limón! ¡Limón, limón! Ah, y ahí no los banco. No estoy con usted ahí, eh. ¡Cara! ¡Uh! Acabo de tocar en el stream de nuevo, boludo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vos hiciste una cara de aco, Juaco! ¡Uh! Es que no le gusta el limón, guacho. Como que no le gusta el limón. ¡Este una cara de aco, boludo! ¡Uh! ¡Estás indignado, boludo! Eh, Juanma. No tenía ni idea de vida. ¿Eh? No tenía ni idea de vida. ¿Vos un jefe? Si le saqué 20. La paja, macho. Le saqué 20. Me saca de la risa, amigo. De piola. Me saca de la risa, macho. ¿Vos sabés? De piola. Para la gente que no sabe, corte. Le da el Juego de Tula porque estaba viendo la vida de las vainas. Sí. Este día que estuve al pedo y me caé de risa en mar, boludo. Amigo, aparte yo estaba sentado en la PC, corte. No me acuerdo ni que una era. Pero estaba sentado acá en la PC. Entra la solicitud de mensaje. Verificado. El Duki. Y me paro de la silla. Amigo, ¿qué? Y yo te juro, amigo. Te juro que pensé que me la vinías a pudrir. Porque siempre que me la vinías a pudrir. Es por un bondi. Y yo dije. Listo. Alguna me mandé de guacho. Me la vino a pudrir y corta. Ah, guacho. Guacho, guacho. Es reloj. Igual es guacho. Imaginante que yo ni a palo pienso eso. Entendés al revés, boludo. Como... No sé cómo explicarlo, boludo. Ustedes. Guacho, ustedes, boludo. Y yo tengo una... Amigos, boludo. No sé. ¿Dónde dice? ¿Cuánta gente te ve? ¿Entendés? ¿Cuánta gente te sigue? Ahora... Ahora hay... De la misma manera. El mismo flow, boludo. Uno no llega a tener conciencia, boludo. Claro, la verdad. Y de piada la amiga. Yo estaba ahí, pum, viendo los videos, guacho. Literal estaba así. Cagando. No, guacho. Pumándome un perro. Y me puso el novio y me cae la risa, boludo. Colta. Dije, no, no, no. Y con la amiga me hubo una esquina señorita. La mejor, guacho. Estoy buscando la foto que tengo con el Duco, guacho. ¿Tenemos una foto? ¿Tenemos una foto? ¿En serio? ¿Tenemos una foto? ¿Tenemos una foto de la Colta, creo. Ahí está, guacho. Me acuerdo. Me acuerdo de la frase del hijo de puta. No, tiene una foto. No, tiene una foto. No es fácil. No es fácil, eh. No es fácil para el Uber hacerse un taxi. Y no paraba el otro pelotudo. Y estuvo toda la noche matando a toda la gente con esos brazos. A mí me confiaba. Un brazo de coca me decía. No, no, no. No es fácil, eh. No, no. No, no. No, no. Me acuerdo que se murió. Se murió. Vos estabas. Se murió, no sé, una piba atrás que había tomado queta desmayada. Sí, la sacaste vos. Y la estábamos ayudando. Yo la levante para que no le pase nada. Porque estaba mejor. Y el hijo de puta se seguía riendo y decía. No es nada fácil, eh. Para la people ahí que antes que escuchar el tema, ya lo decide criticar porque piensa que tiene juicio. Ya lo voy a explicar. Uno cuando está tratando de hacer música con la gente que ama, quiere que la gente se luzca, también se muestre. Entonces, yo de repente me levanté un día de reloj como Joaco. ¿Entendés? Y es como que el pimpe se estaba grabando un tema. Y de repente Bruno se estaba grabando un tema y yo me tiré unas barras ahí nomás. Porque yo esto también lo hago para divertirme. Entonces, ¿quién es quién para jugar a quién? Antes de eso replanténselo. Corta. Y piensen que están haciendo ustedes su vida antes de jugar a alguien. Si están haciendo algo, tienen juicio para jugar. Pero si no, no. Entonces, empiecen a disfrutar más de lo que hay, guacho. Esta cuarentena también tiene algo atrás que tiene que ver con eso, guacho. De respeto, de tomar valores, de cuidar más a los demás que uno mismo. Claro, amigo. ¿Entendés? Yo no estoy acá porque le estoy chupando la pija a Joaco, ni Joaco me está chupando la pija a mí. Estoy acá porque disfruto de la mierda que hace Joaco y me cago de risa en mi casa, boludo. Y el cabrón disfruta de la música que hago yo. Entonces, nos juntamos y hacemos un stream. Nadie es quién para venir a decir lo que estamos haciendo nosotros. Nos estamos divirtiendo. Si les gusta, quédense viéndolos. Si no, se pueden retirar. Muchas gracias a los que se quedan los campos, guacho. ¡Ella no duerme! ¡No sale loco! ¡No dice nada! ¡Ya! ¡Mueva! ¡Esa hora la pime que dice que vaya para arriba y dale! ¡Mue, mue, 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 mueva! Eh, ¿puedo contar, Duco? ¿Puedo contar lo que...? ¿Puedo contar lo que me dijiste de lo que íbamos en zona sur de...? La idea de que me tiraste de hacer? Sí, guacho, obvio. Obvio, guacho. Eh, guacho, con todos los que no saben, porque obviamente no lo sabe nadie, porque me lo contó a mí por privado. Eh... El Duki... La puedo, para, la puedo, te tiro una primicia ahí. Vos sabés, Duco, amigo, que a mí no me gusta vender humo. Vos sabés. Pero voy a contar. O sea, es muy, muy probable que el Duki y Juanjo toquen con los Rolling Stones y con Manuma. Eh, a mí el Duco me dijo, vos estás hablando, pues, hablando de un montón de cosas, de las cosas que hacemos, de hacer cosas beneficios y demás. Emil Duco me dijo así de una vez, Juaco, vos sabés, yo toco gratis donde vos quieras, amigo. Que yo, en ese momento, literalmente casi la puedo ayudar, porque hay un montón, porque el chabón mueve un montón de gente. Sabemos todos que un show a beneficio, que el chabón toque sin fines de lucro puede mover una banda de gente. Y yo hace un montón que tengo ganas de hacer un montón, algo... Tengo ganas de hacer cosas en todos lados, pero empezando por el barrio que me dio crecer a mí, que es Avellaneda. Tengo ganas de buscar alguna causa, algo benéfico, posta, y el Duco se ofreció a tocar gratis. Puedo, puedo... Obvio, obvio que sí, amigo. Eh, la verdad que yo si hago esto, entienden, no lo hago para que nadie me diga eco, personal Duco, ni nada. Tampoco lo quiero hacer con nadie que esté relacionado a lo político. Ah, ya para, ya, tío. De repente, cuando los veo a ustedes, la gente que mueven y todo, y si sé que para una causa que la podemos armar bien entre todos y que ahora sea benéfico y... Para el bien de la gente, digo, como loco vamos a hacerlo, lo estamos haciendo nosotros, ¿entendés? Somos el futuro. Somos pibes más o menos de épocas parecidas, ¿entendés? ¿Vos cuántos años tenés el juego de coche? Yo tengo 22, amigo. ¿La misma edad que vos tengo? Bueno, entonces la misma mierda, entonces... Ah, estamos toda la misma edad. Sí, Pese, seguro. Si podemos hacer esto, ¿entendés? Y que quede en nuestras manos y que le podamos mostrar a la gente que estamos haciendo bien para hacer bien, ¿no? Por... Yo no quiero ser más humilde ni mejor persona que nadie, ¿entendés? Quiero... Es otro flash. Yo creo que lo que da vuelo y era eso de lo que hablábamos. Y también creo que ahora con todo esto que está pasando, no sé cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena y... A mí me gusta estar conectado con mi público, con mi gente y pensé en hacer Twitch y toda la boludez, pero yo no quiero entrar en el negocio de Twitch como un streamer, ¿entendés? No sé cómo competir, entonces dije... Entré Twitch y no sé cómo funcionan los mercados, pero la manera que hacemos se puede destinar para algo, se puede mover para algún lugar. Y yo sé que vamos a ver gente y está comprometido con la vaina y vos me dijiste que se podía hacer. Entonces creo que es algo que estaría piola, guacho, ¿vos sabés? Olvídate, amigo. Lo que le dije a Coju, si en algún momento, o sea, no sé, yo sé que él le hacía como unos premios de la vaina y si se daba la oportunidad y yo el día que sea para tocar estar disponible llevé y tocaba porque esa mierda... Hay mucha gente, cabrón, hay 14.000 personas ahora y la gente que dice que muchos me escuchan y es como... Volver un mínimo de eso, yo amo tocar en vivo, no te voy a mentir, es lo que amo con mi vida. Y que encima está ayudando y todo, y yo como que tengo ganas de entrar a la plataforma no para vivir de esto, ¿entendés? No como ustedes de la misma manera, sino para aportar algo distinto y también hacer algo porque estoy al pedo y esa vaina. Y por eso también hablo con ustedes y antes de entrar les comento a ustedes y como que pregunto, ¿entendés? Por respeto, pero es otro flash, yo no estoy acá para, ¿entendés? Si yo el día de mañana empiezo a streamear no lo estoy haciendo porque quiero vivir de esto ni nada. Entonces por eso yo más que nada traté de descentralizar eso por ese lado. Para que el día de mañana yo no me enfoque en esto por algo que tenga que ver con algo material. Como para dejarlo al margen de eso. Y sé que con esto se puede mover gente y energía y plata para muchas causas. La apuesta es que con el alcance de gente que tenemos podemos hacer un montón de cosas y nosotros con la carrera que tenés vos, la carrera que tenemos nosotros. Hay ciertos momentos en los que no nos hace falta lucrar, nunca está bueno lucrar con esas cosas. Y si tenemos la posibilidad de hacer algo de beneficio, hacerlo en varios lados o que no sé. Luego la idea que habías tirado en un momento era de tu stream destinar por ahí las donaciones, los subs y todas esas cosas. A una productora para hacer crecer artistas más chicos también. Eso me parece fantástico porque hay un montón de pibes que buscan la forma de salir de la calle. No salir de la calle de salir del barrio, sino de salir de la mala calle. Y lo buscan por el lado de la música y está bueno que alguien como el Duco nos pueda ayudar. Yo conocí un estudio el día que grabé mi primera canción, el día que gané el quinto, que fui a grabar No Vengo Trapos en el estudio. Y fue ahí que conocí el estudio y pasó todo esto. Entonces, ¿cuántas personas ahí afuera que si vos le da una oportunidad o una herramienta pueden hacer algo zarpado? Algo re loco. Eso es lo que me pregunto yo. Y a veces la ayuda es algo re pequeño boludo. Es algo re chico que vuelve a pagar una persona y ya está, lo hace crecer bocha, ¿entendés? Desde que tus papás entiendan que sos streamer hasta que sos rapero hasta que, ¿entendés? No sé, como... No sé, guacho. Yo de repente los miro y te digo, bueno, qué capacidad que tienen, guacho. Vos te levantás a prender el stream, guacho. Me hacés caer de risa a mí que estoy acá de plaga, ¿entendés? Otra vaina. Entonces, hay que tener como un talento que hay que tener también. Y por ahí hay alguien que es re capaz para eso y no tiene la posibilidad de mostrarlo porque no sea en otras condiciones. Entonces, de repente uno lo conecta con este mundo y conoce a otro que es amigo de tal y tenía una compu que era más o menos buena y se la puede regalar a Juancito. Y Juancito era bueno en eso, hiciste una cadena, guacho. Y está creando algo zarpado, un núcleo que tiene vida, que tiene energía, que tiene algo positivo. Y eso es lo que admiro de usted, ¿entendés? Que yo de repente te voy y conecto cosas que son mías, redes de plaga, redes de barrio, redes de calle, con cosas de jugar a los juegos de computadora, con cosas de la vida del día a día, ¿entendés? Eso me parece zarpado, los notos reales, guacho, como se paran ahí y son ustedes y no es fácil, ¿entendés? A mí en los shows me cuesta hacer showman porque yo rapeo, pero ustedes tienen algo zarpado que vos me hace cagar de risa, amigo, yo te puedo mirar a vos me cagar de risa un re rato, pa' rato. Son jefe, amigo, son jefe.